¡Wow! ¡Eso es emocionante! Me pregunto quién va a ganar esta vez. ¡Hola a todos! ¿Qué tenemos aquí? ¿Un concurso de belleza? ¡Es totalmente mío! ¡No lo creo! No eres una reina de belleza, eres la reina de los perdedores. ¡Lo siento! No me digas que olvidaste quién soy. Solo hay una sola reina en la escuela. ¡Oh! ¡Es ella! Jessica, ¿me das tu autógrafo? Eres la chica más bonita del mundo. Bueno, nos vemos. ¡Oh! ¡Que alguien salve a su reina! ¡Ups! ¿Señorita Bella? ¿Puede oírme? ¡Oh, pobre chica! Entraré en coma en una edad tan temprana. Espero que se despierte algún día. ¿Hola? ¿Una fiesta? ¡Estaré allí! ¿Dónde estoy? No me digas que me quedé dormida en clase. ¡Hola, amiga! ¡Ah! ¡Un vampiro! Oye, no seas tan ruidosa. Estoy aquí para ofrecerte mi trato. Obtengo una gota de tu sangre y tú obtienes la corona de la escuela. ¡Claro! ¡Me apunto! Sabía que estarías de acuerdo. Muy bien, te veré pronto. Aquí estoy. Ahora cumplamos el contrato. No te preocupes, no dolerá ni un poco. Estoy viva. Y también me siento sana. Esto es genial. Diviértete ahora, linda. Sal y consigue tu corona. Voy a vivir una vida al máximo ahora. ¡Señorita Bella! ¿Ya se siente mejor? Incluso podría comerte a ti. No hagamos eso, por favor. ¡Oh! ¡Oh! Oh, realmente debería tomarme un tiempo libre. ¡Hola, Megan! ¿Es realmente tú? ¡Por supuesto que sí! Te ves mucho mejor de lo que recuerdo. ¡Oh! Danos una sonrisa, Jessica. Espera, tomaré un par de fotos más. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¡Wow! Muy bien, Jessica. Hemos terminado aquí. Oye, soy la estrella de la sesión. Tenemos una nueva reina ahora. Oye, ¿por qué no tiene un reflejo? ¿Estás viendo esto? Oh, Jessica, no te vi allí. ¿Cómo estás? ¿Sigues pensando que puedes ganar el concurso, no? Espera, ¿qué estás haciendo? La corona es mía ahora, Jessica. No sabes con quién te estás metiendo. ¿Más cócteles? Se está volviendo obsoleto. Oh, Sophie, ¿serías tan amable de acompañarme a tomar una copa? Claro, Bella. Buen provecho para ti. Gracias, amiga. Eso fue bueno. Oye, es bastante guapo. Oh, Ewald, eres tan divertido. Siempre estoy feliz de hacer reír a mi reina. De verdad, tengo que irme. Oh, hola. Eres justo a quien estaba buscando. Esa fue la mejor cita de todas. Vamos a ver si te gusta la cita ahora. ¿Dónde está Ewald? ¿A quién le importa? Ven aquí, linda. ¡Ew, de ninguna manera! Ya sé que estás detrás de esto, Bella. ¿No somos perfectos el uno para el otro, Ewald? Uno y dos. Vamos, repitan después de mí. Eso no es un baile, es un desastre. Vamos a ver qué te parece, vampiro. Tus trucos no funcionarán aquí, Jessica. Ese era mi círculo de sal. Pues ahora ya no es tuyo. Es tan injusto. ¿Por qué ustedes dos todavía están aquí? Adiós, salgan. Yo soy la animadora principal. ¡Oh! Déjame salir. Que alguien me ayude. Tú lo pediste. Te lo advertí, ¿no? ¡Velo! Te atraparé por esto de alguna manera. ¡Oh, qué tiempo tan maravilloso para pasear! Oh, mira, todos mis amigos están allí. Me temo que se canceló el picnic. Saluden a mis amiguitos. Me reuniré con ellos en un momento. ¡Oh, el sol me quema! ¡Aléjate de mí! Supongo que mi malvado plan falló esta vez. Esta bolsa de basura es la solución perfecta a todos mis problemas. ¿Qué día tan maravilloso estamos teniendo? Ni un solo vampiro a la vista. ¡Ey, ¿de dónde vienes tú? Pues como sea. Llegaste justo a tiempo. ¿Salsa de ajo? ¡Ew! ¡Oh! ¡Odio el ajo! ¡Oh, pero también odio el sol! ¿Vela, eres tú? ¡Ja, ja! ¡Oh, tonta vampiro! Me vengaré de ti por esto, Jessica. Bienvenida a nuestra tienda, señorita. No encontrarás una ropa mejor en ningún lado. Ahora, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito un vestido para el próximo concurso de belleza. Enseguida, señorita, ¿qué le parecen estos? ¿Llamas vestido a esas cofas? ¡Oh! Entonces, por favor, deme un momento. ¿Qué piensa de este? Se ve absolutamente perfecto. ¡Gracias! Realmente me ayudaste. Espera un momento, señorita. Aún tiene que pagar. ¿Estás seguro de eso? No me asustas, amiga. Ahora paga. ¿No hay algo más que dinero que quieras? Oh, puedes convertirme en vampiro y estamos a mano. Considera tu deseo concedido. Hola, ¿hay alguien aquí? Estoy tratando de comprar este lugar, ¿sabes? Hola, soy la asesora de moda de esta tienda. Oh, genial. Me gustaría tener el vestido más lujoso que tengas. Oh, creo que tenemos justo lo que necesitas. ¿Me estás tomando el pelo? No me voy a poner esto. Es absolutamente horrible. Créeme, es la pieza de más alta moda. Sí, tienes razón. Realmente le queda bien, señorita. Este es el primer lugar ahora. Oh, sí. Estoy segura de que lo es. Bueno, adiós. Adiós, reina perdedora. Oh, qué día sangriento es este. Bueno, dulces sueños a todos. Oh, no. ¡Que alguien se deshaga de esa luz! Eso me gusta más. Bueno, comencemos nuestro día. En primer lugar, necesito un lugar para dormir. Oh, eso es incómodo. Estoy atascada. Que alguien me ayude. Bien, ¿qué pasa aquí? Bueno, verás. Ni una palabra más, querida. Te ayudaré. No hay problema que tu tía Dolores no pueda resolver. Ajá. Guau, ¿qué clase de hechizo es ese? Oh, aquí no hay magia, cariño. Solo ciencia vampírica avanzada. Toma, pruébalo. Realmente me vendría bien una cama adecuada. Guau, linda. ¿Y qué es eso? ¿Una bebida de cortesía? Esto sigue mejorando y mejorando. Esta cosa es increíble. De ninguna manera esto es para mí. Creo que lo es. Adelante, a ver si encaja. Cómoda, ¿verdad? Y tiene la función de masaje incorporada. Es absolutamente increíble. Sin embargo, mi ayuda no es barata, ¿sabes? ¿Será suficiente? Oh, creo que sí. Esta es la mejor oferta de mi vida. Aquí está, amigos. El momento que todos estaban esperando. Averigüemos quién será la reina de belleza de nuestra escuela. ¿Será Bella? ¿Será Jessica? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Has terminado por ahora, Bella. Y la ganadora es... ¡Bella! Guau, lo hice. No debiste meterte conmigo, Bella. Estoy cancelando tu contrato. Oh, no. ¿Qué está sucediendo? Oh, no. Mis granos han vuelto. ¿Qué pasó con mis colmillos? Y mis zapatos. Parece que has vuelto a ser una perdedora. Nunca mereciste esa corona de todos modos. Oye, devuélvemela. Es mía. Hola, Jack. ¿Sabes? Siempre he querido preguntarte. ¿Te casarías conmigo? Oh, sí. Bueno, Bella, ¿qué dices? Oh, Jack. Por supuesto que lo haré. Gracias. Hiciste mis sueños realidad. Ya casi es hora de la ceremonia de boda. El padrino ya está aquí. Y también la dama de honor. De aquí viene la hermosa novia en persona. Oh, mi amor. Oh, oh. Lo siento, pero tengo que cancelar esta boda. Oh, no. Esto es un desastre. Tina, detente. Estuvimos así de cerca de que las cosas se salieran completamente de control. Bueno, mejor amiga, creo que deberías echarte un vistazo. Oh, ¿por qué nadie me habló de esto? Oh, bueno, supongo que tendremos que hacer un poco de cuidado de la piel. Parece que la cita de esas arañas acaba de ser cancelada. Supongo que debería echarte una mano. Ser un vampiro es genial. No te importará, ¿verdad? He vuelto. Y mira lo que tengo. Esta alianza es perfecta para deshacerse de las espinillas. Ah, bien. Lo sé, ¿verdad? Oye, no. Quítate eso de inmediato. Tienes que controlarte. Esto es tan relajante. Wow. Eww. Qué olor tan horrible. Oh, lo siento, Jess. Yo olvidé cepillarme, más o menos. Tienes suerte de haber empacado un cepillo de boquillas conmigo. Aquí tienes. Lo necesitas. Esto se siente raro. Oh, ¿qué pasa, Tina? Oh, esa pasta de dientes tenía ajo. Bueno, es un poco incómodo. Simplemente no entres en pánico de acuerdo. Respira profundamente. Oye, realmente funcionó bastante bien. Parece que el ajo hizo que se le cayeran los colmillos. Bueno, eso no es nada que una inteligente aplicación de chicle no solucione. Aquí vamos. ¿Como nuevos? Casi. No lo creo. ¿Qué voy a hacer ahora? Oh, lo que sea, tú me hiciste hacer esto. ¡Auch! Eso duele. Hagámoslo. Oh, sí. Ahora me gustan más. Wow, tan bonita. Es hora de divertirse. La música disco nunca pasa de moda. Muy bien, basta de travesuras por ahora. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? No puedo dejarte así. Hola. Sí, necesitamos asistencia de emergencia inmediata. Estaría allí en un minuto. Bueno, ya estoy aquí. ¿Cuál es el problema? Por favor, señorita bruja, mire esto. Es complicado. Es complicado. Resolveré esto con una poción mágica. Mezcla un centíez. Ajá. Y el hechizo está casi completo. Oh, me gustaría irme ahora. Espera, jovencita. Agrega una araña venenosa. Una verruga. Y listo. No te preocupes. Es una profesional, creo. ¿Qué está pasando? Allá vamos. Solo pégalo ahí. ¡Basta! Muchas gracias. ¿Aceptas efectivo? Deberías pagarme haciéndome vampiro. ¡Oh, soy tan inmortal ahora! Gracias un montón. Gracias de nuevo por la ayuda. Nos vemos. Oye, ¿qué fue eso? Los aterrizajes siempre son complicados. ¡Qué asco! Bueno, au revoir. Oh, oh, me pica tanto la cabeza. ¡Achú! Está bien. No podemos dejar que eso continúe. Estoy de acuerdo. Wow, el aliento de un vampiro es otra cosa. Eso es todo. Yo no puedo hacer esto. Veamos qué tenemos aquí. Eww. Ni siquiera sé cómo eso terminó aquí. ¡Ugh! Es bastante bueno. Muy bien, espera aquí. ¡Tarán! Ahora peinaremos tu cabello. Ten paciencia por un segundo. ¡Oh, oh! Eso es vergonzoso. ¡Oh! Tengo que hacer todo yo sola. ¡Hola a todos! Soy una vampiro. ¡Alejate de nosotros, chupa sangre! Gracias. Nos vemos. Aquí tienes. Pero no te preocupes, mejor amiga. Bueno, entonces hagámoslo. ¡Oh, tu cabello se ve increíble! ¡Oh, ahora me siento como una verdadera princesa! ¿Estás segura de eso? Has realmente dejado de estar. Tienes suerte de que esté aquí para ayudarte. Arreglemos ese cabello desagradable en un momento. ¡Oh, claro! No te preocupes, estás en buenas manos. Creo que es un poco demasiado. Me gusta esta nueva sensación. ¡Wow! Mira este vestido. Es mucho más bonito que el mío. Oh, sí, tienes razón. Solo dame un momento. Las cosas que hacemos por nuestras amigas. ¡Oh, este es el vestido de mis sueños! ¡Wow! No puedo creer lo que veo. Di hola a tu nueva mejor amiga, la tira de cera. No, gracias. Tengo una idea mejor. Claro, vamos con eso. ¿Estás lista? Hagámoslo. Bueno, ¿cómo se ve? Nunca ha estado mejor. Mis piernas están tan suaves ahora. ¡Oh, Dios mío! Tina, tus uñas. Necesitas una manicura. Y ahora mismo. Muy bien, no te preocupes. Los limaré. Oh, no lo entiendo. Muy bien, ¿qué tal si hacemos de esta manera? Aquí vamos, mucho mejor. Agreguemos un poco de arte de uñas oscuro y sangriento también. ¡Oye, dame eso! Ese efecto difuminado te queda muy bien. Es una tendencia vampírica. Muy bien, cálmate. ¡Oh, olvidé que no me veo en el espejo! ¡Oh, qué suerte la mía! Se me partió el lápiz. ¡Oh, tenemos un método comprobado y verdadero para arreglar eso! ¡Un parche hidratante! ¡Gracias, amigo! ¡Me salvaste la vida! Este tinte rojo sangre es absolutamente increíble. Seguro que durará toda la noche. Estas flores me recuerdan tanto a mi fracaso. ¡Oh, ¿por qué no hacemos una sombra de ojos ecológica? ¡Todo listo! ¡Es hora de terminar mi maquillaje! La sombra de ojos ahumada oscura seguramente llamará la atención de nuestros ojos. Pero, ¿qué haré ahora con mi ramo de novia? ¡Oh, esto podría funcionar! ¡Ven aquí tú! Deshagámonos de las cosas innecesarias. Y agregarás solo una pequeña gota de sangre. ¡Guau! ¡Tan bonitas! Estas rosas son tan encantadoras. ¡Te ves increíble! ¿Pero no te estás olvidando de algo? ¡Oh! ¡Oh, no tengo otros zapatos! Supongo que tendré que hacer un sacrificio más por ti. ¡Ahí están! ¡Mis preciosos! Considera este mi regalo de bodas. ¡Oh, Jess! ¡Eres la mejor! ¡Y no olvides las medias! ¡Genial! ¡Oh, no! ¡Hay un agujero! ¡Estoy condenada! ¡No te preocupes! Conozco un truco para arreglarlo. ¡Uno, dos y listo! ¡Woohoo! ¡Muy bien, amiga! ¡Vámonos! ¡Está bien! ¡Toma dos, todos! ¡Hola, cariño! ¡Wow! ¡Eres tan bella! ¡Parece que Jack tiene algunos competidores! ¡Cásate conmigo, por favor! ¡No! ¡Conmigo! ¡Cómo se atreven! ¡Te atraparé por esto! Tina, ¿quieres casarte conmigo? ¡Lo haré! ¡Los declaro marido y mujer! ¿Pero quién se llevará el ramo de novia? ¡Oh! ¡Estoy tan feliz! Espera. ¿Qué es esto? ¿Hija adoptiva? Este hogar de millonarios está a punto de tener una nueva miembro. ¡Es tan emocionante! ¡Hola! ¿Dijeron que mi nueva mamá vive aquí? ¡Soy mía! Esta chica es tan... barata. ¡Oh! ¡Y el olor! ¡Hola, mía! ¿Qué está pasando, Adam? La verdadera mamá no le teme al trabajo duro. Esta chica necesita mucho cariño. ¡Oh! ¡Nos espera un momento difícil! ¿Está bien, mamá? ¡Claro que lo está! Adam solo está un poco nervioso. Hagamos que se recupere. ¡Buenos días! Señorita Jessica, estoy aquí. Sí. Oh, déjame, mamá. ¿Y este truco en internet? Te salvaré, Adam. Lo juro que lo haré. No hay necesidad, señorita mía. Estoy perfectamente bien. Tú. Mientras tanto, realmente deberías cepillarte los dientes. Ahora mismo. ¡No! ¿Por qué no hacemos una pequeña fiesta de cepillado de dientes con esto? Es una gran idea, Adam. Te mereces un aumento por eso. Y ahora, deshagámonos de todo esto. ¡Oh! ¡Qué impresionante resultado! Su sonrisa es de un blanco en acarado perfecto. Siéntate como en casa mía. ¡Estoy tan feliz! Espera un momento, cariño. Dejemos de abrazarnos por ahora. ¿Qué es esto? ¿Mía? Eso es aislamiento. Para el frío. Genial, ¿no? No, no lo es. Primero quitemos esas cosas de inmediato. Eso está mejor. Ahora vamos a ver. ¡Oh, cariño! Tenemos que deshacernos de todo eso. Creo que sé cómo hacerlo. Oye, necesito tu ayuda, por favor. Date prisa. Adam, tengo un trabajo para ti. Mira esto. ¡Oh! De ninguna manera voy a hacer eso, señorita Jessica. ¡Oh! ¿Qué tal ahora? ¡Oh! Haré lo mejor que pueda. ¡Vamos! ¡Vamos, mía! ¿Estás lista? ¿Tenemos que hacer esto? Debemos. Ahora, siéntate quieta. Quiero un café, por favor. Gracias. ¡Ew! ¿De dónde vino esto? ¿Puedes tener cuidado? Lo estoy intentando, señorita Jessica. Ya casi termino. Muy bien. Ahí tiene, señorita Jessica. Adam pedí un corte, no un peinado. Estas flores son tan insípidas. No sabe nada de jardinería. Oh, lo que sea. Tenemos que hacer esto a nosotras mismas. Menos mal que esta madre rica conoce un truco perfecto para esto. Una depiladora láser realmente será útil. Muy bien, mía. Puedes decirle adiós a ese feo cabello. ¡Wow! Gracias, mamá. Cualquier cosa por ti, cariño. Por fin, soy bonita ahora. Oh, bueno. Casi bonita. ¡Oh! Te atraparé. Mía, espera. Estás cometiendo un terrible error. Tengo que deshacerme de estos granos, mamá. Mía, eso es horrible. Hay una mejor manera. Mira estos parches especiales. Ah, ¿segura de que funcionarán? Por supuesto que lo estoy, cariño. Deja de preocuparte. Confía en tu mami en esto. ¿Todo bien, cariño? No realmente. ¿Puedes desatarme ya? Bueno, ¿cómo te sientes ahora? ¡Wow! Mi piel es tan suave ahora. Te estás convirtiendo en una verdadera reina de belleza, cariño. ¡Oh! Me pica tanto. Cuidado todos. Está a punto de nevar por aquí. Menos mal que vamos a quitarnos toda esa caspa. ¡Oh! Vamos. Mantente fuerte, Mía. La belleza significa sacrificios. No podemos dejar que salgas así, Mía. Reúnanse todos. Tenemos una emergencia en nuestras manos, damas y caballeros. A trabajar. Cepillen su cabello. Ahora. Esto va a ser complicado. Y también bastante peligroso. Tenemos que lidiar con las mismas leyes de la física. ¡Oh! Electricidad estática. Justo lo que necesitamos en este momento. Mía, ¿realmente eres tú? ¡Qué horrible! Oye, mamá. Mira lo que puedo hacer. ¿Necesitas cargar el teléfono? Ahora tengo superpoderes reales. Supongo que no tenemos más remedio que recurrir al buen viejo oro. Es el mejor tratamiento que existe para el cabello salvaje. Oh, Mía, eres un verdadero tesoro, ¿lo sabías? Pero a tu cabello le vendría bien un poco de brillantina. Vamos a encargarnos de eso. ¡Me va a encantar! Te ves como de un millón de dólares ahora. Silencio todos. Un artista está trabajando. Hemos encargado un retrato familiar. Aquí tienes, señorita Jessica. Es perfectamente realista. ¿Qué le pasa a la cara de mi hija? Eso no se parece a ella en absoluto. ¿Oh, sí? De todos modos, Kate, tu pintura debe estar en la basura. ¿Sabe qué, señorita Jessica? Aquí hay un pequeño regalo para usted. ¿Alguna vez has oído hablar de la depilación? Bien, Kate, vuelve a la escuela de arte. Y tú, Mía, prepárate. Tenemos mucho trabajo por delante. Guau, esta cosa funciona rápido. Muy bien, cariño, aquí vamos. No dolerá nada. Primero depilaremos tus cejas. Uno, dos, vamos. Mamá, necesito las cejas para vivir. Eso no es nada. Yo solo exageré un poco. Volvamos a poner tus cejas en su lugar. ¿Qué te parecen estas? Oh, quizás estas. Oh, estas, qué lindas. Mamá, puedo hacer esto yo misma. Claro, cariño. Una gran elección. Y aquí vienen tus nuevas cejas. Bien, las amo. Oh, eres tan linda. Espera un momento, mamá. Necesito encargarme de algo. Voy a cuidarte mucho, mi precioso. Sí, lo haré. ¿Qué estás haciendo, mía? Detente ahora mismo. Una niña como tú no debería tener bigote. Saluda a tus nuevas amigas. Las pinzas. Oh, no. No te atrevas a escapar. Ni siquiera lo pienses. Oh, bien. Si tú lo dices, cariño. Oh, mira. Hay una maleta con dinero en efectivo. ¿Dónde? Solo una pequeña gota de pegamento aquí. ¿Dónde está la maleta, mamá? Oh, supongo que solo estaba viendo cosas. Oh, duele mucho. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Nunca te perdonaré por esto, mamá. Lo sé, cariño. Oh, mírate ahora. Tan bonita. Me veo genial aquí, ¿verdad, mía? ¿Puedo obtener una foto así también, mamá? Claro, cariño. Vamos a darte una bonita sesión de fotos. Ultra lujosa. Di queso. Mamá, mi figura necesita una mejora real. No te preocupes, mía. Yo sé qué hacer. Solo necesitamos una bomba de aire. Bueno, ¿y cómo te sientes ahora? Oh, sí. Yo también parezco una modelo real. ¡Auch! Oh, no. Mis atributos. Mamá, necesito volver a hacerlo ahora. Sí, claro, cariño. Por supuesto. Solo un momento. Ven aquí. Date prisa. Wow, ¿qué es eso? Se ve misterioso. Esa es tu nueva ropa interior, mía. ¿Quieres probártela? Oh, sí. Gracias a Dios por nuestra madre rica y sus trucos. Ahora nuestras sesiones de fotos van a ser perfectas. Wow, tienes tantos conjuntos, mamá. Ojalá tuviera algunos vestidos así. ¿Puedo probarme esto? Bueno, ¿cómo me veo? Como una princesa, ¿sí? Oh, mía. Eso simplemente no te queda bien. Date prisa y cámbiate. Ah, simplemente no sabes nada de moda real. ¿Qué tal este? Parezco una verdadera mujer de negocios, ¿verdad? Oh, mía. Es simplemente incorregible, ¿verdad? Bien. Toma. Gracias, mamá. Lo haré bien esta vez. Y ahora en adelante soy una chica fiestera elegante y glamorosa. La reina de la pista del baile. Ahora esto es estilo. Eres increíble, mía. Como tu mamá cuando tenía tu etá. ¡Ew, mía! ¿Has visto tus propios pies? Ah, ¿qué tienen de malo? No hay tiempo para bromas, mía. Esto es en serio. Tenemos que hacerte pedicura. Vamos, ponte cómoda. ¿Estás lista para una emocionante aventura cosmética? Tu mamá se va a encargar de este desastre. ¡No! ¿Qué le pasa a tus pies? Necesito ayuda aquí, rápido. Adam, haz algo. No, es bonita esta vista. Muy bien, señorita Jessica. Tienes suerte de que esté aquí para ayudar. Solo ten cuidado. Es mi hija en la que estás trabajando. ¡Oh, ayúdame, mamá! ¡Oh, me siento muy bien! Mía, despierta, cariño. Ya hemos terminado. Felicitaciones por tu primera pedicura de lujo. Eres increíble en esto, mamá. Aprenderemos a ser aún mejores juntas. ¿Estás escuchando eso? Tengo que ver esto. ¡Oh, oh! De ninguna manera. Mía, ven aquí, rápido. Te va a encantar esto. ¡Wow! ¿Vinieron a verme a mi mamá? No puedo creerlo. Tengo que saludar a mis fans. Hola a todos. ¡Wow! Seguro que son muchos. Mía, cuéntanos la historia de tu vida. Todo gracias a mi mamá. Ella es la mejor madre de todos los tiempos. Confíen en mí. Muy bien, amiga. Ni siquiera piensas en correr. ¿Estás incómoda? No deberías haber hecho eso. ¿Qué fue eso? ¡Sí! Te vas a arrepentir, Tina. ¿Acaso espió otro crimen? Mira todas esas cosas. He ganado el premio gordo. ¡Wow! Máscara de pestañas, brilliant lashes. ¡Oh, sí! ¡Ups! Estás bajo arresto. ¿Una foto? ¡Oh, no! Este ángulo es terrible. Aquí no hay cachorritos lindos. Nada de bocadillos deliciosos. Y, por supuesto, nada de maquillaje elegante. No tienes que preocuparte por tu apariencia aquí, Jess. La belleza solo te causa problemas. ¡Oh! No hay necesidad de gritar oficial. ¡Ew! Este lugar es asqueroso. Bueno, al menos hay algo para leer. ¡Oh! ¡Oye, cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Eres la chica de la portada. Aquí dice que eres una criminal. ¡Oh! Así son los paparazzi. De todos modos, sígueme. Bueno, bueno, a ver. Te ves bastante... mal. Gracias. Trabajé duro para eso. Tienes suerte de que tenga un plan para arreglarlo. ¿En serio? Sí, lo he hecho cien veces. Todo lo que necesitamos es una caja de belleza. ¡Wow! Impresionante. ¿Sabes qué es esto? Se parece a un teléfono. Espera, Tina. Este es un aparato que se encargará de las espinillas. ¿Estás lista? No dolerá ni un poco. ¡Oh! Se ha ido por completo. Muy bien, déjame intentarlo. Estos granos no tienen posibilidad. Oye, tómalo con calma, Tina. ¡Dame eso! ¡Ew! ¡Es un desastre! ¡Lo arruinaste! ¡Oh! ¡Cielos! Y solo me queda un grano. ¿Qué? Tengo una idea. Aquí necesitamos un par de esposas. ¡Bobo, cuidado! Muy bien, amigo. Estás castigado. Vuelve en un momento. Muy bien, Tina. ¿Estás lista? Ve y distrae al perro. ¡Claro que sí! ¡Bobo, mira! Tengo un bocadillo. ¡Ja, ja! Te tengo, amigo. No te preocupes. Tomaremos estas esposas muy rápido. ¿Ahora qué, Jessica? Estoy a punto de mostrarte mejor, amiga. ¿Estás segura que va a funcionar? Totalmente. Es un plan infalible. ¡Funcionó, Jessica! Mira lo que tengo, Tina. Realmente nos vendrá bien un espejo en esta celda. ¡Oh! Estoy contigo, mejor amiga. Oh, Tina, ¿es en serio? Esto no funcionará. No se permite bigotes en mi guardia. Gracias a Dios, tengo tiras de cera, ¿verdad? Gracias, Jessica. Pero realmente no es necesario. ¿Qué está pasando ahí? ¡Lero, lero! Tarde o temprano te atraparé, Tina. ¡Corre, niña, corre! Es un verdadero monstruo. No te dejaré ir, Tina. No dolerá ni un poco, lo prometo. ¡Aguanta, Jessica! ¡Ahora vamos a tirar! ¿Ves, Tina? Te dije que funcionaría. ¡Oh! ¿A dónde se fue mi ceja? Tienes una visita. Hola, Tina. Hoy seré tu manicurista. Vamos por ello. No tenemos mucho tiempo. Bueno, ¿cómo me veo ahora? Oh, no sirvió para nada. Y se acabó el tiempo. Oye, ¿qué pasa con la tarifa? Estamos acabadas, Jessica. Realmente no puede ser tan malo, mejor amiga. Sí, sí, lo entiendo. ¿Está todo bien, Jessica? Eres tú. Todavía tenemos trabajo que hacer, Tina. Este no es el momento para relajarse, Jessica. Mira. Te ayudaré aquí, mejor amiga. ¡Hagámoslo! Oh, solo ten cuidado. Creo que el rojo te quedará bien. Y ya hemos terminado. Sin embargo, recuerda el pago. Listo. ¿Me prestas un par de dólares? Claro, amiga. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Aquí está tu dinero. Oh, no. No puedo creer lo peligroso que es mi trabajo a veces. Muy bien, reclusas. Esto se está pasando de la raya. Cuidado, criminales. Nunca se me escapa nada. Wow, justo en el blanco oficial. Oh, ¿qué es eso? Qué repugnante. Esto simplemente no funcionará. Tina, ¿de dónde viene ese olor? Muy bien, amiga. Te ayudaré. Solo necesitamos un objetivo. Oiga, oficial. Apuesto que no puede golpear esto. Oh, sí. Les mostraré a ustedes. Solo mírame a hacer esto. Cuidado. Gracias, oficial. Entonces, Jessica, ¿qué piensas? Wow, es casi demasiado brillante. Muy bien, chicas. Es hora de hacerle una broma a alguien especial. Claro, Hardy. Así que ustedes son las que están haciendo travesuras aquí. Y deja de sonreír. Manos arriba. Es la policía. No tienes ninguna oportunidad contra mi sable de luz. Sí, sí, me estoy mudando. Me va a encantar mi nuevo peinado, mejor amiga. Es una obra de arte absoluta. Wow. ¿Qué es eso? Me estoy peinando el pelo de las piernas. Tina, necesitas un afeitado. Sin condiciones ni peros. Preparemos la espuma y comencemos. Solo mira todo ese pelo. Es agradable. En realidad lo hicimos. Ahora trabajemos en la otra pierna. Oh, ¿qué hice para merecer esto? Sí, necesitamos algo un poco más fuerte para esto. Mira y aprende mejor, amiga. Bien, lo atrapé. Esta cosa soluciona nuestros problemas. Bueno, Tina, ¿qué te parece? Oye, ¿quién eres? Me encanta cómo quedó, Jessica. El sable de luz es todo tuyo ahora. ¡Qué invitado tan inesperado! Oh, este lugar está tan frío. No te preocupes, mejor amiga. Es solo un poco de nieve. Tina. Vamos, Jessica. ¿No es divertido hacer ángeles de nieve? Esto simplemente no funcionará. Tina, tenemos que lavarte el pelo. Bien, solo utilizaremos un poco de shampoo y es algo re especial. Tres, dos, uno y... ¡Guau! Ahora también parezco una chica de portada de revista. Una cosa más. Tomaré prestado esto por un momento. Estoy lista para seguir adelante, Tina. No entres en pánico, Tina. Es solo una plancha para el cabello. Es fácil de usar. Solo tira el cabello y estira un poco. ¡Tarán! Fácil y elegante. Ahora dejemos estas cosas donde las tomamos. Oye, oficial, cambiemos. ¿Cuánto tiempo más tengo que sentarme aquí? ¿Por qué no simplemente organizamos una pequeña sesión de maquillaje? Solo por diversión. Sí, necesitamos servicios de maquillaje de emergencia aquí. Llamaste a la persona adecuada. Estoy en camino mientras hablamos. ¿Alguien pidió una entrega de belleza urgente? Muy bien, chicas. Manos a la obra. Todo lo que tenemos que hacer es arreglar esto. Vamos a empolvarle la nariz mientras estamos en eso. ¡Achú! ¿Por qué? Ups, supongo que estamos atrapadas. Bueno, ya es hora de que me vaya. Hasta luego, chicas. Ya veo. Este es un intento de fuga. Ahora, Jessica, ¿por qué no trabajamos en los atuendos? No, esto no funcionará. Eso me gusta más. Para nada, Tina. Tengo una idea mejor. La caja de belleza nos ayudará. ¿A dónde vas, Jessica? Tina, ven. Bienvenida, amiga. Siéntate como en casa. Aquí están mis mejores vestidos. Empecemos con este. ¡Vamos! No, es demasiado simple. Necesitamos algo más brillante. ¡Mírame, Jessica, tan elegante! Eso no funcionará. Tenemos que elegir algo más brillante. Bueno, ¿cómo me veo? Como de un millón de dólares. Oh, oh, ¿qué es eso? Cuidado, mejor amiga. Ahí están, reclusas. Entonces, ¿qué son esos vestidos? ¿Te ves genial, oficial? Es exactamente lo que pienso. Y me quedo con estos ímperos. Oh, preciosa. Por fin estamos juntos. Oye, Tina, mira lo que tengo. Hola. No se permiten llamadas. Es para nuestro nuevo video. Oye, ¿qué es esa música? ¿No es asombroso el baile, Tina? Seguro que lo es. Yo también quiero participar. ¿Tienen un lugar en su banda? Claro, oficial. Vamos, Tina. Esperen, ¿dónde están las otras dos? Estás castigada, oficial Kate. Oigan, no es justo. No me dejen sola.